El Colegio de Veracruz está de aniversario. Conoce su historia en voz de sus fundadores. Habla la maestra María del Carmen Celis Pérez, cofundadora y subdirectora académica. El Colegio de Veracruz cumple 20 años. Inició sus actividades académicas el 26 de septiembre del 2002 en un acto protocolario. El Colegio de Veracruz forma parte de la red de los 13 colegios nacionales que integran el Sistema Nacional de Investigadores a través del CONACYT y del RENESI. Fue el primero en ser auspiciado por gobierno del Estado, toda vez que los demás nacen a su vida de investigación como asociaciones civiles. En estas dos décadas el Colegio de Veracruz ha sido pionero en diversas disciplinas. Principalmente desde sus inicios fue el primer colegio en impartir la materia de Ciencia Política y Administración Pública en el sur sureste mexicano. Posteriormente fue pionero a nivel nacional de la maestría en Derecho Notarial y, por qué no decirlo, en esta significativa materia que hoy en día tiene gran relevancia como lo es el desarrollo regional sustentable. La importancia del Colegio de Veracruz radica en que desde el primer momento los estudiantes se ven involucrados en los proyectos y en los programas que tienen los profesores investigadores, lo cual les permite tener la experiencia antes de egresar. Se van vinculando en diferentes proyectos nacionales y federales. Asimismo, el gobierno tiene una oportunidad de que se hagan estudios específicos para la solución de problemas estatales. Para desarrollar sus actividades, el Colegio de Veracruz estableció cuatro academias. Ciencia Política, Derecho, Administración y Desarrollo Regional Sustentable. Siendo esta última la de más impacto en la vida pública, toda vez que cuenta con dos programas en el Padrón Nacional de Calidad, en la maestría y doctorado de Desarrollo Regional Sustentable. El anhelo del Colegio de Veracruz es justamente consolidar el desarrollo que ha tenido a través de estos 20 años, lo que nos permitirá trascender y seguir contribuyendo con la comunidad veracruzana a nivel nacional e internacional. Todos somos Colbert. Gracias. El Colegio de Veracruz. Una historia de excelencia educativa.